En el mundo del desarrollo personal y la superación, hay conceptos fundamentales que han sido explorados en profundidad a lo largo de la historia. Uno de esos conceptos es la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Este tema ha sido objeto de miles de libros y sus complejidades son realmente enormes. Hoy vamos a explorar las ideas presentadas por Brian Tracy en su seminario Fénix, específicamente en relación con la central de energía subconsciente. Déjame en la caja de comentarios cuál es el peor pensamiento negativo que estás teniendo hoy, ese pensamiento limitante. Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios para ver si entre todos podemos encontrar una solución. Para poder desencadenar todo tu potencial, es esencial que, digamos, comprendas la relación entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. La mente subconsciente, a menudo llamada la central de energía de tu ser, juega un papel crucial en cómo percibís y reaccionás al mundo que te rodea. Brian Tracy enfatiza que, al estudiar y al comprender este poderoso aspecto de la mente, puedes lograr un mayor control sobre tu vida y tus resultados. Imagina la mente consciente como la parte visible de un iceberg, representando solo alrededor del 10% de tu pensamiento consciente. Por otro lado, la mente subconsciente abarca al menos un 90% de tus procesos mentales. Esta relación es crucial para comprender cómo tu mente opera y cómo podés aprovechar al máximo tu potencial. La mente consciente es la parte analítica y racional de tu mente, mientras que la mente subconsciente trabaja en segundo plano, almacenando información, memorias y programando respuestas automáticas. La mente consciente cumple varias funciones esenciales. Primero, identifica y procesa los datos que llegan desde tu entorno. Cuando caminas por la calle y escuchas el sonido de un automóvil, es tu mente consciente la que identifica y analiza esa información. Luego, compara esta información con tus experiencias previas para tomar decisiones rápidas. La mente consciente también es responsable de analizar situaciones y tomar decisiones basadas en esa información. El subconsciente, por otro lado, es activado por las emociones. El miedo, el deseo, el instinto de supervivencia y el amor son algunas de las emociones que desencadenan respuestas subconscientes. Las emociones fuertes hacen que el subconsciente responda más rápidamente a tus mandatos y objetivos. Esto demuestra la importancia de cultivar emociones positivas y alineadas con tus metas para activar el poder del subconsciente a tu favor. El subconsciente es como un banco de datos masivos, almacenando memorias, experiencias y creencias. No tiene pensamientos propios, pero opera en base a la programación que le proporcionas a través de tus pensamientos y emociones. Además, la mente subconsciente es el asiento de la memoria, ya que la mente consciente no tiene la capacidad de retener información a largo plazo. La relación entre la mente consciente y el subconsciente es como la de un jardinero, digamos que sería la parte consciente, que cultiva un jardín, que sería la parte subconsciente, donde las semillas son los pensamientos que plantás determina lo que florece. Repito, el jardinero es la parte consciente, el jardín la parte subconsciente y las semillas los pensamientos. Braden Tracy destaca tres leyes fundamentales que influyen en cómo operan la mente consciente y el subconsciente. Estas tres leyes son. Número uno, la ley de la actividad subconsciente, que nos dice que todo lo que plantás en tu mente subconsciente comienza a trabajar para hacerlo realidad. Tus palabras y acciones van a seguir un patrón consistente con tu concepto propio y tus creencias. Número dos, la ley de la concentración. Lo que alimentás en tu mente va a crecer. Enfócate en pensamientos positivos y en lo que realmente deseas lograr para atraer resultados armoniosos. Y número tres, la ley de la sustitución. Puedes reemplazar pensamientos negativos con pensamientos positivos. Al hacerlo de manera consistente, vas a cambiar tu enfoque y tu vibración, atrasiendo experiencias acordes a tus deseos. Veamos estas tres leyes en profundidad para entenderlas mucho mejor. Empecemos por la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente es un concepto muy importante en la psicología y el desarrollo personal que se refiere a cómo el subconsciente trabaja activamente para hacer realidad aquello en lo que te enfocas. Esta ley sugiere que todo lo que plantas en tu mente subconsciente comienza a tomar forma en tu realidad a través de tus palabras, acciones y comportamientos. Existen cinco puntos claves en esta ley. Número uno, programación constante. Tu mente subconsciente está en constante estado de absorción de información. Cada pensamiento, imagen mental y emoción que experimentas tiene el potencial de programar tus patrones subconscientes. Esto significa que lo que te decís a vos mismo y cómo te sentís también en un momento dado, tienen un impacto directo en cómo tu mente subconsciente forma tus creencias y percepciones. Número dos, creación de patrones. La mente subconsciente tiende a crear patrones consistentes con lo que has plantado en tu mente. Por ejemplo, si te repetís a vos mismo que sos capaz, que sos valioso, que sos digno del éxito, tu mente subconsciente va a comenzar a generar pensamientos y emociones alineados con esas afirmaciones. Esto a su vez se refleja en tu comportamiento y en las oportunidades que vas a atraer. Número tres, influencia en las acciones. La mente subconsciente tiene un fuerte impacto en tus acciones cotidianas. Si digamos que te programaste para creer que sos incompetente o que siempre vas a fallar o tener problemas o algún error, es muy probable que tus acciones se alineen con esas creencias, llevándote a situaciones que refuercen tu percepción negativa de vos mismo. Por otro lado, si digamos que programaste tus creencias basadas en el éxito y la confianza, tus acciones van a estar más alineadas con esos patrones. Número cuatro, autocumplimiento de profecías. La ley de la actividad subconsciente está relacionada con el efecto del autocumplimiento de profecías. Si crees en tu capacidad para lograr algo, tu mente subconsciente te va a llevar a actuar de manera coherente con esa creencia, lo que aumenta la posibilidad de éxito. Del mismo modo, si crees que vas a fracasar, tus acciones inconscientes te van a llevar a situaciones que confirmen esa creencia. Número cinco, uso consciente de la ley. Para utilizar conscientemente la ley de la actividad subconsciente a tu favor, es esencial que te conviertas en un observador muy atento de tus pensamientos y emociones. Al cultivar pensamientos y afirmaciones positivas, estás programando tu mente subconsciente para generar respuestas y comportamientos alineados con tus objetivos y deseos. La repetición constante de afirmaciones y visualizaciones positivas refuerza esta programación. La ley de la actividad subconsciente destaca la importancia de ser conscientes de lo que permitís entrar a tu mente y cómo influye en tu realidad. Al enfocarte en pensamientos y creencias positivas, podés aprovechar el poder de tu mente subconsciente para lograr tus objetivos y mejorar tu vida en general. Pasemos ahora a la ley de la concentración. La ley de la concentración se refiere a la idea de que en lo que pones tu atención, tiende a crecer y expandirse en tu vida. Esta ley dice que tus pensamientos y energías dirigidos hacia un objetivo específico, tienen el poder de atraer más de esa misma energía y resultados afines. Veamos los 6 puntos claves de la ley de la concentración para que entiendas mucho mejor todo esto. Número 1. Atención y energía. La concentración se trata de dirigir tu atención y energía hacia un objetivo o resultado deseado. Cuando te enfocas intensamente en algo, estás estableciendo una conexión emocional y mental con ese objetivo. Esta concentración prolongada y enfocada actúa como un imán para atraer circunstancias y oportunidades alineadas con tus pensamientos y objetivos. Número 2. Campo de vibración. Cada pensamiento y emoción emiten una vibración energética. Cuando te concentras en algo, estás sintonizando tu vibración con ese tema. Esta vibración se convierte en una especie de campo magnético que atrae experiencias y personas que están en la misma frecuencia. En otras palabras, lo que pensás y sentís crea una energía que afecta lo que atraes a tu vida. Número 3. Foco en soluciones. La ley de la concentración resalta la importancia de enfocarte en soluciones y oportunidades en lugar de en problemas. Si te concentrás en los obstáculos y las dificultades, estás alimentando esas energías negativas. Sin embargo, al concentrarte en posibles soluciones y en lo que deseas lograr, estás generando una energía positiva que atrae más oportunidades y recursos para avanzar. Número 4. Efecto de razonamiento. La concentración repetida y consistente en un objetivo o idea, digamos que fortalece esa conexión entre tu mente consciente y subconsciente. Cuanto más te concentres en algo, más arraigado se vuelve en tu psique y más tu mente subconsciente va a trabajar para crear condiciones que se ajusten a esa concentración. Número 5. Practica la visualización. Una técnica poderosa relacionada con la ley de la concentración es justamente la visualización. Al imaginarte vívidamente alcanzando tus objetivos y experimentando, por ejemplo, el éxito, estás concentrando tus pensamientos y emociones en esa realidad deseada. Esta práctica, digamos que refuerza tu enfoque y amplía la vibración que estás emitiendo, aumentando la probabilidad de que atraigas situaciones que te acerquen a tus metas. Número 6. Elimina la distorsión. Para aprovechar al máximo la ley de la concentración, es importante eliminar las distorsiones de tus pensamientos. Enfócate en lo que realmente deseas en lugar de lo que temes o lo que otros van a esperar de vos. Al eliminar la interferencia de pensamientos negativos y también las dudas, puedes concentrarte con mayor claridad en tus objetivos y atraer resultados más alineados con tus aspiraciones. La ley de la concentración enfatiza la importancia de dirigir tu atención y energía hacia lo que realmente deseas en lugar de enfocarte en lo que temes o en lo que no deseas. Al hacerlo, estás creando un campo energético que va a traer experiencias y oportunidades que están en sintonía con tu enfoque. Es una herramienta poderosa para manifestar tus deseos y transformar tus metas en realidades tangibles. Pasemos ahora a la última ley, la ley de la sustitución. La ley de la sustitución se refiere a la idea de reemplazar pensamientos y emociones negativas con pensamientos y emociones positivas y constructivas. Esta ley se basa en la premisa de que no podés simplemente eliminar un pensamiento negativo. En cambio, podés cambiar tu enfoque al llenar tu mente con pensamientos más positivos y productivos. Existen seis principios claves que te van a ayudar a entender mucho mejor la ley de la sustitución. Número uno, reemplazo de patrones mentales. La ley de la sustitución se basa en la comprensión de que la mente no funciona bien simplemente tratando de eliminar pensamientos negativos. En lugar de luchar contra esos pensamientos, podés reemplazarlos activamente por pensamientos más útiles y constructivos. Esto implica un proceso consciente de identificación de pensamientos negativos y también luego reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Número dos, concentración de la atención. La ley de la sustitución funciona porque la mente no puede estar completamente enfocada en dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Al dirigir tu atención hacia pensamientos positivos, estás cambiando el enfoque de tu mente de lo negativo a lo positivo. Esto no solo cambia tu estado mental en ese momento, sino que también influye en cómo te sentís y actúas a largo plazo. Número tres, cambio de perspectiva. Al sustituir pensamientos negativos por positivos, estás cambiando tu perspectiva y tu interpretación de las situaciones. Por ejemplo, si te encontrás pensando, digamos, no soy lo suficientemente bueno, podés reemplazar ese pensamiento con la frase estoy en constante crecimiento y mejora. Este cambio de perspectiva puede influir en cómo te sentís acerca de vos mismo y en cómo te enfrentas a los desafíos. Número cuatro, mejora del estado emocional. La sustitución de pensamientos negativos por positivos también puede tener un impacto directo en tu estado emocional. Los pensamientos negativos suelen estar acompañados de emociones negativas como la ansiedad, la tristeza o el enojo. Al reemplazar estos pensamientos con afirmaciones y pensamientos positivos, podés cambiar tus emociones y crear una sensación de bienestar y confianza. Número cinco, desarrollo de nuevos patrones. La ley de la sustitución se trata de crear nuevos patrones mentales. Cuanto más practicas reemplazar pensamientos negativos por positivos, más fuertes se vuelven los patrones positivos en tu mente. Con el tiempo, estos nuevos patrones se convierten en respuestas automáticas, lo que significa que tu mente va a comenzar a responder con pensamientos y emociones positivas en lugar de negativas. Y número seis, herramienta para el cambio personal. La ley de la sustitución es una herramienta poderosa para el cambio personal y la automejora. Podés aplicarla en muchas áreas de tu vida, desde tu autoestima y confianza hasta tus metas y relaciones. Al ser consciente de tus pensamientos y emociones y practicar activamente la sustitución, podés cultivar una mentalidad más positiva y optimista. Podríamos decir entonces que la ley de la sustitución enfatiza la importancia de cambiar los patrones mentales negativos, reemplazándolos con pensamientos y emociones positivas. Esta práctica puede influir en tu estado emocional, en tus perspectivas y en cómo enfrentas los desafíos. Al ser consciente de tus pensamientos y practicar la sustitución de manera consciente, podés crear un cambio profundo en tu mentalidad y mejorar tu bienestar general. En definitiva, estas tres leyes nos dicen que tenemos el poder de elección. Recordá que vos tenés el control sobre tus pensamientos. Aprovechá esta capacidad para dirigir tu mente consciente hacia pensamientos positivos y constructivos. Al enfocarte en lo que realmente deseas en lugar de lo que temés, vas a activar tu mente subconsciente en tu beneficio. Manténé la ley de la sustitución en tu mente y reemplazá pensamientos negativos con pensamientos de deseo y éxito. El camino hacia el éxito comienza con el control deliberado y sistemático de tus pensamientos conscientes. Podés repetir afirmaciones positivas como, por ejemplo, me amo a mí mismo, para programar tu mente subconsciente con autoestima y confianza. Recordá que el éxito radica en dirigir tu enfoque, en utilizar la ley de la concentración para mantener tus pensamientos en línea con tus metas y en usar la ley de la sustitución para reemplazar pensamientos negativos con positivos. En última instancia, sos el único que puede moldear tu destino. Tenés el poder de cultivar una mente consciente positiva y programar tu mente subconsciente para el éxito. Al comprender y aplicar las leyes mentales presentadas por Brian Tracy, podés desencadenar tu potencial y transformar tu vida de manera significativa. Recordá, el camino hacia el éxito comienza con un cambio consciente en tus pensamientos y creencias. Empezá a utilizar tu central de energía subconsciente para alcanzar tus objetivos y vivir la vida que deseas. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar todo esto en la práctica? Veamos cómo realmente podemos aplicar de manera efectiva y práctica todo lo que vimos hoy. Te voy a dar 11 sencillos puntos para que puedas aplicar de inmediato. 1. Autoconciencia Comenzá por ser consciente de tus pensamientos y emociones. Esto te va a permitir identificar patrones negativos y áreas de mejora en tu mentalidad. 2. Establecé objetivos claros Definí metas específicas que deseas lograr en diferentes áreas de tu vida. Estos objetivos claros te van a dar un enfoque concreto para aplicar estas leyes. 3. Practica la sustitución Cuando te encuentres teniendo pensamientos negativos o autodestructivos, reemplazalos de inmediato con pensamientos positivos y afirmaciones. Por ejemplo, si estás pensando en no soy lo suficientemente bueno, cámbialo por estoy en constante crecimiento y aprendizaje. 4. Visualización creativa Utiliza la visualización para concentrarte en tus objetivos. Imagina muy, pero muy vívidamente cómo sería alcanzar esas metas y experimentar el éxito. Esto va a fortalecer tu enfoque y tu vibración hacia tus objetivos. 5. Afirma tus metas Crea afirmaciones positivas y poderosas relacionadas con tus objetivos. Repetí estas afirmaciones diariamente para programar tu mente subconsciente con pensamientos positivos. 6. Eliminación de distorsiones Identifica creencias limitantes y negativas que puedan estar interfiriendo con tu éxito. Sustituí estas creencias por afirmaciones positivas y realistas. 7. Mantene un diario de gratitud. Tenés que llevar un diario en el que vas a escribir cada día cosas por las que estás agradecido y tus logros. Esto te va a ayudar a enfocarte en lo positivo y a generar emociones positivas. 8. Practica la meditación y la atención plena La meditación y la atención plena pueden ayudarte a entrenar tu mente para enfocarte en el presente y a reducir el ruido de tus pensamientos negativos. 9. Rodeate de influencias positivas Mantene compañía con personas que tienen una mentalidad positiva y que te apoyen en tus objetivos. Evita a aquellas personas que son muy negativas o pesimistas. 10. Aprendizaje y desarrollo constante Lee libros, escucha podcasts como este y también asistí a seminarios. Todo esto te puede ayudar en tu desarrollo personal, en tu mentalidad positiva y en el crecimiento. 11. Repetición y consistencia La repetición es clave para todas estas leyes. La consistencia en tus prácticas diarias va a fortalecer los nuevos patrones mentales y te va a permitir aplicar las leyes de manera mucho más efectiva. Es decir, de una forma que funcionen a tu favor. La repetición y la consistencia son claves fundamentales. Recordá que todos estos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Requieren tiempo, requieren práctica, requieren paciencia. Con el tiempo, a medida que integres estos principios en tu vida diaria, vas a notar un cambio en tu mentalidad, en tus acciones y en los resultados que estás atrayendo. Y hasta acá, el podcast del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el peor pensamiento negativo que has tenido? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de finanzas, desarrollo personal, inversiones y negocios, visitanos en www.academiasimple.com. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.